Amélie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor, parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad la invade de golpe. Yo le ayudaré. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del tambor de la banda municipal. Lleva a la guerrera de su difunto marido. ¡Atento, alejado! ¡Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo perdió una oreja! Esa risa es del marido de la florista. Se le rugan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas! ¡Mmm, percibe ese olor! Es pepón que ofrece una degustación de melón a sus clientes. ¡Vamos, prueben este riquísimo melón! ¡Oh, la señora Marion tiene helado de turrón! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Llegamos a los quesos. A 12,90 el picadón de Ardés y a 23,50 el cabicú de Poitou. En la carnicería hay un bebé que mira a un perro que mira a los pollos asados. Bien, ya hemos llegado delante del kiosco que hay a la entrada del metro. Yo le dejo aquí. Adiós. Adiós. Adiós.